500 gramos de robalo picado Una taza de jugo de limón Un manojo de cilantro picado Dos dientes de ajo picados Cuatro chiles serranos Un cuarto de taza de aceite Una cebolla morada picada Dos aguacates, solo la pulpa y picada en cubos Un pepino pelado, sin semilla y bien picado Sal y pimienta al gusto Una taza de mayonesa Y un paquete de tostadas de ajonjolí Como pueden ver, puro ingrediente sano Puro ingrediente bueno para el cuerpo Y aparte yo creo que si te da gripa esto te lo quita Sí, porque tiene mucha vitamina C exactamente El tequila no puede faltar No, no puede faltar No puede faltar ¡Qué rico! Cuéntanos, ¿cómo va esta receta? Vamos a iniciar Bueno, ya tenemos nuestro pescado robalo Lo tenemos picado Entonces este pescado lo podemos sustituir por algún otro pescado blanco ¿Cómo cuál recomendarías? El tilapia por ejemplo es un pescado barato y realmente suave con un sabor ligero Entonces sí es muy recomendable Nosotros estamos robando por sus propiedades Tú sabes Sí, los omegas y todo Los omegas, hierro, potestol Entonces ya lo tenemos aquí Lo vamos a poner en un bol un poquito más grande Porque lo que tenemos aquí, muchas gracias Y con el jugo de limón que tenemos Con eso lo... Lo vamos a cocer, vamos a ponerle la mitad Marinar Exactamente Ay, se me está haciendo agua en la boca y no estoy cruda Esto está buenísimo Le vamos a poner sal La sal, ya saben, es al gusto Y aparte es importante ponerle sal a los alimentos, de verdad Porque el sodio sí es importante para el cuerpo Porque nos ayuda a retener los líquidos A veces pensamos que es puro malo, puro malo y no es cierto Sí es importante para tener un nivel bien hídrico, bien nivelado en el cuerpo Y con el potasio que ya tiene el... Ya lo vamos perfectamente, lo vamos a dejar reposar ¿En el refri o aquí afuera? Exactamente, no, en el refri En el refri mejor, ¿sí? En el refri para tener más espacio Ok Te escucho, ¿qué más? Y vamos a hacer un tipo de eso para marinar todo esto Ok Tengo la licuadora Vamos a ponerle cilantro Ay, qué rico es el cilantro El cilantro, muy bien Recuerden de lavar bien... El cilantro, ¿verdad? El cilantro y todo eso porque cuando lo compramos en el mercado y todo eso, este... Tiene mucho, mucha tierra Entonces es muy importante Sí, luego hay unas gotitas que venden de yodo Exactamente Que ayuda muchísimo a limpiar los alimentos Pero que no se les olvide enjuagarlas bien Porque si no luego también se impregnan del sabor de yodo ¿Eso qué es? ¿Chile serrano? Chile serrano Aquí, bueno, utilizamos chile serrano Ustedes pueden utilizar en casa cualquier otro tipo de chile No se puede hacer habanero Dependiendo qué tápica te coman ¿Qué tanto aguante uno, no? Entonces usamos serrano Sí Vamos a poner... Ya quiero que acabe para comérselas todas Vamos a poner cebolla morada ¿Por qué morada y no de la otra? La cebolla morada me gusta por este... De su sabor es un poco más dulce que la cebolla blanca Sí Entonces, eso es lo que nos gusta de esta receta Más de esta cebolla Aparte, la cebolla morada tiene betacarotenos A diferencia de la otra cebolla que no tiene betacarotenos Entonces es anticancerígena Más, más anticancerígena ¿Qué más? Vamos a poner aceite Pero espérate, yo te voy a dar otro aceite Este aceite, no me gusta más, harilero, harilero Yo te voy a dar un aceite que tiene más propiedades A ver, dime, no creo, pero tú dime Sí, te voy a enseñar mi aceite canol Que aunque no lo creas, tiene omega 3, omega 6 y omega 9 en equilibrio Además tiene vitamina E Viene de un litro que a diferencia de otros aceites Pues no presentan el litro Nada más es que está muy grande la botella Pero esta viene de un litro Y además está valada por la Sociedad Mexicana de Cardiología Y el Centro Antidiabético de México O sea que yo te lo recomiendo ampliamente Tiene cero ácidos trans Grasos trans Está realmente, y aparte sabe delicioso Muy bien ¿Tú le ponemos eso? ¿Me ayudas, no? Yo claro que sí Y aparte ayudamos a los niños del Teletón con esta aceite Ah, qué bueno La compra de esta aceite Ayudamos a los niños del Teletón Muy bien Que ya vieron mi cochinito de atrás Vamos a poquinar Exactamente Para el Teletón Recuerden, hay que ayudar Hay que ayudar Muy bien ¿Qué más? Le vas a poner el resto del jugo de limón Ok El golazo es perfecto Ok Y lo vamos a licuar Aparece Entonces Yo sigo con el antojo ¿Me ayudas por qué? Claro que sí Estamos en tu cocina ¿Qué tanto lo quieres licuar? Bien Bien licuadito Entonces recordamos Cilantro Cebolla morada Limón Y aceite genal Hacienda Sí, es muy importante Exacto Para por lo menos meter grasas buenas al cuerpo Así está bien Así está bien Perfecto Esto huele muy rico Muy bien ¿Y todos los platillos allá son igual de sanos y nutritivos? Claro ¿Sí? Sí, sí Vamos a sacar Hay que ir a Tepoztlán Nuestro ceviche Y se verás huele rico esto Y le voy a quitar un poco del jugo de limón que tiene Porque aquí recordamos que ya tiene más Sí, 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 tiene más No saben, no saben qué vinagreta tan deliciosa, esta picosita, esta acidita Esta Las hierbitas le están dando un sabor impresionante Ay, yo ya quiero probar De verdad que esto está buenísimo Entonces le quitaste el jugo de limón, todo Exactamente Y ya se coció, como pueden ver El mismo jugo Coció el robalo Exactamente Qué bonito, ¿eh? ¿Se lo agregamos? Sí, se lo hago con mucho gusto, será un placer Todo, todo, todo Exactamente Híjole, de veras no se me para de hacer Me va a salir un grano a ti El antojo Sí, los invitados en Tepoztlán O sea, aparte de que Hay una naturaleza impresionante Hay una cultura Que muy pocos Tienen el placer de conocer También tenemos la comida O sea, son muchas cosas De verdad, un fin de semana Váyanse para allá y Van a ver lo que es México Es un lugar místico Es un lugar místico Es el pueblo mágico Cuéntame por qué Porque anteriormente Había curanderos Bueno, no se menciona mucho Aquí nada más dicen que los curanderos Son de Catemac y todas esas cosas Pero no allá aprendieron a utilizar Los médicos, las hierbas Y todo ese tipo de cosas Entonces de ahí viene la magia La magia, ¿no? Que gracias a las hierbas La gente se curaba ¡Guau! Es el pueblo del hacha de cobre Entonces realmente vale la pena Ir al Tepoztlán A recibir toda esa buena vibra De verdad van a regresar aquí Al distrito federal Que es un caos Sí Con muy buena vibra Están recargados, ¿no? Exactamente Y luego comiendo esto De veras, de veras Vámonos Vámonos de aquí Chequen, es un ceviche distinto Es realmente muy fácil de hacer Tú lo puedes ver Está delicioso Vuelalo No, bueno Es que te digo que Ya traigo mucha Aquí mucha saliva acumulada Está buenísimo ¿Qué más le va? ¿Qué más restamos? Bueno, ya lo tenemos aquí Vamos a poner ¿Me prestas un plato? Vamos a ponerle las tostadas Claro que sí Eso está perfecto ¿Sí? Sí Con las tostadas de ajonjolí Estas son las tostadas de ajonjolí Que están bien riquicisísimas Sí Exactamente Estas buenas las consigo Esas ya en la actualidad Podemos conseguirlas En cualquier supermercado No hay ningún problema Antes eran tiendas gourmet Todo eso Pero no Ya en cualquier supermercado Las pueden encontrar Y supongamos que no la encuentro ¿Con qué la puedo reemplazar? Hay tostadas de nopal O las clásicas tostadas Las tradicionales de maíz Pero este sí ¿Cambia el sabor? La verdad cambia mucho el sabor ¿Sí? Sí Bueno, pues ya saben Hay que buscar Entonces muy recomendable Las de ajonjolí Órale ¿Le ponemos tanta mayonesa a las tostadas? Sí, claro Y yo así Claro, lo que quieras ¿Qué tanto es tantito? La mayonesa está hecha A base de huevo Entonces ¿A qué proteína? Exacto Ok ¿Así está bien? Ya está perfecto ¿Sí? Sí, las dos tostadas Ok ¿Quién quiere? Yo En la unidad móvil ¿Quién quiere? Ya está apartando Max su tostada Muy bien Vamos a hacer más Porque yo de la mía No le voy a dar Listo Ok Enseguida le vas a poner ¡Qué ricura! ¿Y el ceviche que ya teníamos? ¿Se les antoja igual que a mí? Hijo, qué rico Así ¿Chicas cómo quedó El cilantro, el chile, todo eso? O sea, ¿cómo se ve? Sí, ¿no? Se ve divino Y quedaron los colores Y aparte el pescado se ve Fíjense que quedó cocido Pero al mismo tiempo se ve Está precioso este pescado De veras Se ve así como Ya blanquito Ya cocido Pero nada más por afuera Está muy rico esto Ok A esto le vamos a poner ya Este Para finalizar Le vamos a poner cebolla A ver ¿Le vas a poner cebolla? Sí, claro Por favor Y cebolla morada Que yo amo Uy, qué rico Lleva aguacate Lleva cilantro Lleva pino ¿Qué le pongo? El pepino Pepino Vean nada más Sí, mejores que las tostadas de Coyoacán No, en Coyoacán tenemos este Restaurante Ave María Es un restaurante fusión Italiana, mexicana Pero ¿Cómo que hacen allá? Realmente tenemos pastas Lo tradicional Italiano pastas Pizza a la leña Pescados Una variedad de pescados Muy, muy interesantes Y el fin de semana Tenemos un buffet 100% mexicano Que de veras Vean, no te engañó Tienen que ir Está la señora Haciéndonos quesadillas Con tortillas No, no Es una cosa Dios, Dios Dios mío Agárreme que ya me voy Es una cosa de veras Invítanos un día a cocinar Para allá Aquellas personas que quieran Pecar y comer Comida mexicana Muy rica Vamos a ir en Coyoacán Estamos en Jardín Centenario Qué rico Ahí frente de la Fuente de los Coyotes Ay, qué padre Y aparte es un lugar precioso Así No se deja Te ayuda Muy bien Qué rico Salecita Salecita Perfecto Y Ay, qué rico Están listas nuestras tostaditas Perfecto Y con la pena del mundo Con la pena del mundo Me las voy a comer yo De una Dios a la vida Nada, necesito Les voy a mandar primero Esta información Antes de que me vean Cómo me como Estas deliciosas tostaditas No se vaya La pimienta de hoy El vinagre balsámico Ha tomado un lugar Muy importante En la gastronomía actual El proceso para producirlo Es similar a la del vino Comienza con el jugo No fermentado de las uvas Tradicionalmente uva blanca Trepiano Aunque hay otras variedades Que también están permitidas Música